Es usted, es usted señor. No, tranquilo, mi madre. Por lo menos, ¿está la tabucando? No, está bien, tranquilo, aprovecho. Venga, doctor, por aquí. Usted le dice que lo que usted quiere. Usted, usted, usted es si cae. Usted le dice que lo que usted quiere es si cae. Usted te quiere todo lo que te quiere. Gracias, doctor. ¿Dónde está, doctor? Venga para acá, doctor. Por lo menos, esté tranquilo, pero ¿y qué? Hoy no hay nada. Él me puede chequear todo lo que quiere. Uy, yo no tengo nada. Todo. Venga, Dios mío, venga. No, 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 no. Usted me dio su palabra. Permiso, don. ¿Usted no tiene palabra? No, 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 espérese, espérese. Espérese, permiso, por favor. Usted me dijo que lo que yo... Yo no tengo nada. No, no, no. Viene, comandar, viene. Usted me dijo que no... No, 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 no. Yo no tengo nada que iré. No, 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 no. Yo no tengo nada que iré. No, 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 no. ¿Quié lo que yo quiero? Yo no tengo nada que iré. No, 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 no. No, 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 no. Espérese, me dé por favor. Espérese, me dé por favor. Espérese, me dé por favor. ¿Venga acá, cabrón él? Carlos. Sí, por favor, respérese. ¿Cómo? de la situación coronal. No, no soy el Ministerio Público que sabe. ¿Eres el Ministerio Público? Sí. ¿Usted es quieto? ¿Cómo es policial que estés aquí? ¿Quieres que entre para mí? Esto está muy equivocado. Ustedes... Yo espero... Grávenme ese video hoy. Tranquilo. No se preocupe. Déjeme porque está aquí atrás que no hay nada por favor. Venga para que usted vea que yo soy un hombre claro. Yo no tengo miedo a nada. Es que nada debe, nada pena. Usted está cayendo en mucha bala, coño. Ábrelo, coño. Venga, salto. Venga, salto. Venga, salto. Venga, salto. Venga, salto. Venga, pósalo, venga. Venga, pósalo, venga. Venga, pósalo, pósalo. Venga, pósalo, pósalo. Venga, pósalo, pósalo. Grávenme, pósalo. ¿Qué tal está creyendo? Está bien. Me está apretando. Ponle la otra ahí. Para que él vea. Coy, está en la mierda, coño. Habla a todo lo que tú quieras, ahora. No, que está apretando, por favor. No, no. No, no, por favor. Ponle la otra ahí. ¿Tú crees que vamos con un gangay? Coy. No sé, ya, pero... No, no, no. No, 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 no. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya, coño. Ya, coño. Ya, coño. Ya, coño. Ya, coño. Son cuanto a daguerres restaurantes. Pues, salte. Salte. Salte para aquí. lend Quantas. Miren, broma de trasferencia ahí. Levanta la sienta también, para conseguirlo. Ver. Doña, haba. No, ellos Trumpos. No, sólo esенсor y no다음 la sienta. Con largo de Kamathiae, con democracia y bastan más, por ejemplo. Pocase... UNA Tierra, UNA V Bottom Conward, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!